Señores, la aerolínea española El Europa conecta la ciudad de Santiago de los Caballeros con Madrid-España con dos frecuencias semanales. Más detalle con Marisela de la Cruz. Desde el pasado 28 de junio, la ciudad de Santiago de los Caballeros conecta vía el aeropuerto internacional del Cibao con Madrid-España a través de la aerolínea española Air Europa con dos vuelos semanales, recibiendo el apoyo del alcalde Ulises Rodríguez. Destacamos como algo trascendente de mucha importancia y relevancia lo que es ese vuelo que ya se inició directo desde Santiago a Madrid a través de Air Europa. Queremos saludar la iniciativa, apoyarla, repararla, ya que nos conecta a nosotros, no solo con Madrid, sino con toda Europa y otras partes del mundo. El vuelo ha sido un palo, como decimos los santegueros, como decimos en el Cibao. Un gran éxito. Mientras que el doctor Reinaldo Peguero, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, señaló que a sus 25 años de fundado, el aeropuerto internacional del Cibao nos conecta con el mundo. El aeropuerto internacional del Cibao se fundó, va a cumplir el próximo año, un cuarto de década, o sea, 25 años. Hoy estamos recibiendo al mes 684 vuelos, a la semana 163 vuelos y al día 24 vuelos. Para una ciudad que hace 25 años no recibía vuelos de carga de pasajeros, teníamos el aeropuerto internacional para avionetas. Haber llegado a este nivel y haber preservado a Santiago como una metrópoli conectada con el mundo es una ganancia. Por igual, Peguero indicó que es una tarea pendiente reunirse con los gremios empresariales de Santiago con el interés de fortalecer el envío de la carga aérea a través de este vuelo de la línea aérea Air Europa. Se ha ido aumentando la cantidad de vuelos, las empresas europeas como Air Europa están llegando dos vuelos a la semana y evidentemente tenemos la tarea de hacer un gran encuentro con la ASIS, la Asociación de Industriales de la región, la Asociación de Amaprosan, para que tengamos enfocados los vuelos de carga a Europa. Hay que hacer un llamado a todo el empresariado que tiene que estar informado de los servicios, la calidad, la seguridad, la cadena de frío que es muy importante para los productos agropecuarios asociados a la carga. El alcalde Ulises Rodríguez realizó un llamado a utilizar esta facilidad para el envío de sus cargas que ha puesto en servicio el aeropuerto Cibao vía la línea aérea Air Europa. Queremos llamar a nuestros empresarios del tabaco, los exportadores e importadoras que usen esta oportunidad, esta vía, este medio que es el transporte aéreo desde Santiago, porque sabemos que le va a salir más económico. Así es que felices, complacidos y Santiago, señores, definitivamente se transforma. Por ahora, Air Europa conecta a Santiago de los Caballeros con Madrid, España, con dos frecuencias semanales, los días jueves y sábados, con una aeronave Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 291 personas y un volumen de carga de 16.000 libras aproximados. Para Por Aire, Mar y Tierra, Maristela de la Cruz. Excelente, este vuelo está teniendo un éxito increíble de Air Europa. Ahora, los empresarios tienen que apoyarlo utilizando el servicio de Air Europa para la carga. 16.000 libras aproximados en cada vuelo puede mover este avión. Así que, a los empresarios, apoyar a Air Europa, que muchos le están trayendo la carga, desde España, pero por las Américas. No, vamos a traerla por el aeropuerto de Santiago para que este vuelo se consolide.